Y le decía, el blanco de las extorsiones no solo se centra en las unidades de transporte colectivo, sino también en los diferentes comercios ubicados en los barrios, en colonias, en fin, de nuestra Guatemala. Y le digo de nuestra Guatemala, ya no directamente en la ciudad capital, porque cada vez más se incrementa el índice de denuncias de extorsiones. Vamos a darle los detalles de este ataque armado que se registró en la zona 3 de la capital. El hecho sangriento se dio dentro de una barrotería. Hombres armados ingresaron al hogar y dispararon contra el dependiente de la tienda hasta matarlo. El hecho dejó a otro hombre herido, quien tuvo que ser trasladado con heridas de bala, en una de sus piernas hasta el hospital Ruskite. Y el ataque se hace en plena luz del día. El pánico se apoderó de quienes caminaban cerca de la barrotería y escucharon los disparos. Ahora las autoridades llegaron y las investigaciones dieron inicio. Eran las 8 de la mañana, cuando la sirena de las ambulancias de bomberos municipales alertaban sobre una emergencia. Los vehículos de rescate fueron conducidos hasta la séptima avenida y 32 calle en la zona 3, lugar en el que se registró un ataque armado. El sangriento hecho se registró dentro de una barrotería. Hombres armados ingresaron y sin mediar palabra dispararon a diestra y siniestra. En el lugar falleció el dependiente del negocio. Socorristas trasladaron a la emergencia del hospital Roosevelt a una persona, quien resultó herida de bala en el incidente. Al recinto se apersonaron fiscales del Ministerio Público y Personal de la Policía Nacional Civil, con el fin de recabar las evidencias en la escena e iniciar con las pesquisas. Preliminarmente se maneja que el ataque pudo estar dirigido por miembros de alguna clica de las maras que operan en el país, cobrando la extorsión, extremo que será confirmado al finalizar las investigaciones. Por supuesto que las autoridades están haciendo el trabajo correspondiente, están realizando diferentes operativos, revisando incluso a las personas que viajan en las unidades de transporte colectivo. Usted ha visto que se ha intensificado durante los últimos días, no solo aquí en la ciudad capital, sino también se ha extendido a otros departamentos del país. Pero como ciudadanos también tenemos que contribuir para que las mismas autoridades hagan su trabajo. La herramienta de la denuncia es indispensable para que se pueda iniciar con un proceso de investigación. Usted dirá, es fácil invitar a denunciar, pero ¿qué pasa con nosotros? Bueno, la denuncia se hace de una forma confidencial y es importante poder hacerla para que las autoridades tengan los indicios importantes y comenzar con una investigación respectiva. Recuerde, si usted recibe alguna llamada de teléfono, si usted le van a entregar algún teléfono celular a su negocio, lo más importante, el número de la Policía Nacional Civil, 110, donde se le va a remitir directamente hasta el departamento donde se recibe la denuncia de las extorsiones. Clave importante para poder empezar a generar esa protección ciudadana. Muy importante también, porque lo han dicho que se va a incrementar en los próximos días y todo. Lo repito por el pago del bono 14. ¡Gracias!